Música Mejoras en el alumbrado público de zonas turísticas y carreteras de alto tránsito vial son parte de las formas en que el Grupo I se incentiva el progreso social y económico de Costa Rica. Música Con una inversión que supera los 300 millones de colones, dos proyectos ubicados en el Pacífico Central y Zona Sur aumentan el atractivo local y la seguridad. El Paseo de los Turistas es uno de los sitios beneficiados. 110 luminarias convencionales son sustituidas por luminarias tipo LED. Esto permite un ahorro de consumo eléctrico equivalente al de 875 hogares al mes. En el desarrollo de estos proyectos del Grupo I se y específicamente en el aspecto de alumbrado público, estamos innovando. Estamos utilizando iluminación LED, que es una iluminación que ahorra aproximadamente un 20% con respecto a los sistemas de iluminación que estamos utilizando anteriormente. Música El Grupo I se también se esfuerza por mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Zona Sur. Realiza inversiones en el tramo San Isidro-Palmares y Ruta Interamericana 2 con el fin de disminuir accidentes. Las reformas en los niveles de iluminación de ambas rutas fortalecen la seguridad de tránsito en vehículos y peatones en más de 14 kilómetros de trayecto. El Grupo I se continúa trabajando en proyectos que reafirman su compromiso social con nuevos puestos de trabajo. Nuevas obras de modernización. Nuevas obras de modernización. Nuevas obras de modernización.